Yo creo que el país aprende en la medida que van ocurriendo catástrofes también y yo probablemente al principio se ponían las casas encima y punto. En la medida que uno entiende que hay que tener una visualización, un mapeo, hacer columnas, trincheras de todo, para saber en qué material construimos, vas a ir mejorando esto. Pero César, nuestro Santiago, Santiago Centro, es la mejor parte de Santiago, no se inunda, tiene muy poco daño cuando hay sismo, está construido desde hace 500 años, la parte en el fondo, el corazón de Santiago. Sin embargo, estamos en el 2002, súper moderno y Chile hecho un jaguar y qué sé yo, y los barrios nuevos son donde quedan las escobas, los aluviones, donde más se caen las casas con los temblores, entonces poco hemos aprendido probablemente de nuestros desastres. Es un problema de... Contraeciendo un poquito tu tesis original, porque se supone que con las catástrofes se ha ido aprendiendo. Deberíamos aprender. O sea, la autoridad es un proceso social lento probablemente. O las autoridades no han sido lo suficientemente competentes para entenderlo a ustedes los geógrafos. Geólogos. Geólogos. Déjame bajar un poquito, no es tanto de secuesta tal vez llegar a interactuar, pero hacia eso deberíamos apuntar. Déjame bajar un poquito por la región y poder salir un poco de Santiago también. Bien, vámonos a la parte sur, donde las manifestaciones volcánicas y qué sé yo, la actividad volcánica también es mucho más activa. Esa conducta que generan los volcanes hacia abajo, hacia la red de subsuelo, también va generando, qué sé yo, accidentes internos que van moviendo, como lo decía Felipe, en algún momento una roca de un lado para otro. Y van generando, qué sé yo, movimientos que en algún momento la gente pueda estar alerta frente a eso. Sí, bueno, ciertas acotaciones. La zona activa, hay actividad volcánica en el sur, pero también en el norte. Hay dos grandes zonas volcánicas. Ajá. Y en el centro no hay, pero entre Copiapu y Santiago. Pero efectivamente, en el fondo, el flujo de una lava va produciendo un cambio en el paisaje, ¿cierto? Un cambio en el relieve, el arrastre de material, todo eso. Ajá. César, cuando tenemos un sismo, que no es el tema que nos convoca hoy, pero uno ve daños aparentes, lo que vemos sobre la superficie, pero debajo también pasan cosas, ¿no es cierto? Desde el 27 de febrero hasta ahora, y con respecto a todo este tipo de riesgos, los socavores, los canales subterráneos, el desplazamiento de material, ¿han habido grandes cambios en la formología de nuestro territorio? Uf, depende de la escala con la que la mire. Uno, como geólogo, lo mira a escala de millones de años y ve que esto es un proceso natural. Es dinámico. Claro, en el fondo, y probablemente son cambios bastante menores. Para nosotros, claramente, un impacto mayor, un terremoto, o un tsunami, o un volcán, pero a la escala de la cordillera, esto es algo que está siempre ocurriendo. Entonces, pienso yo que se necesita más educación, en el fondo, de entender cómo funciona el planeta. ¿Cómo funciona? En particular nuestra cordillera andina, que desde un punto de vista es maravillosa, porque si ustedes piensan Teniente, Chukicamate, Escondida, Coyahuasi, todo el cobre de Chile, la minería de oro, el petróleo, todo eso, se reduce por procesos geológicos. Claro. Que uno, tal vez, si lo analiza un poco, y obviamente va a haber sismicidad, volcanismo, es un proceso que está totalmente negado. Pero conocemos poco, ¿no?